Nos encontramos en Oyo 19 con María, contanos cómo se está tratando esta temporada 2022. Bueno, buenos días para todos. La verdad que es la temporada bárbara. La gente ha llegado, mucha concurrencia, tanto a nivel para el restaurante como los golfistas. Nos visitó mucha gente nueva que no conocíamos. Eso es importante para la zona. Sí, porque aparte es un lugar para descubrir. Para aquellos que estamos acostumbrados a conocer, sabemos que es un lugar para recomendar, pero la persona que viene por primera vez es un lindo lugar. En realidad creo que la gente nos elige más porque puede salir del amontonamiento de tanta gente en el centro. El que quiera algo más tranquilo, acá podés venir con los chicos, los chicos salen, corren, gritan, les regalamos chupetines. Entonces es como que, bueno, es mucho más tranquilo, más familiar. Entonces es como que la gente se distiende a la hora de llegar. Bueno, la gente elige venir a un lugar así. ¿Cuál es la propuesta gastronómica? Bueno, lo mío son las pastas, que es lo que ya todo el mundo me conoce por las pastas. Después tenemos dos menús para celíacos porque tengo muchos clientes celíacos, que no tengo mucho porque como manejo harina, trato de lo que es de ellos sea muy cuidado y muy prolijito para que el que viene se vaya con la tranquilidad de que llega a su casa y que nada de lo que comió le hace mal, que nada está contaminado. Así que eso tengo mucho cuidado. Y después, bueno, el ritmo siempre van a ser los sorrentinos y los ñoquis rellenos y los canelones que, bueno, son como un... Es como una marca de registrar, ¿no? Le contamos a la gente que acá se viene a comer la mejor pasta. Sí, sí, lo que nos consumimos es pasta. Y siempre, por ahí, todos los años vos le ponés un plus. Este año, ¿cuáles son las salsas más elegidas? ¿La salsa o la pasta? La pasta más elegida de este año fue el raviolón de espinaca y parmesano. Es como algo que hacemos todos los días y todos los días se va. Y el sorrentino de salmón, que es la vedette de todos los años, porque la gente viene buscando un pescado. Bien, y a su vez también un rico postre, ¿no? ¿Y se puede merendar y desayunar? Sí, 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 porque abrimos por la cancha de gol. Nosotros estamos desde temprano. Los días sábados estamos a partir de las 7 y media de la mañana. Siempre que haya torneo, abrimos 7 y media. Cuando no hay torneo, abrimos a las 9 y media, 10. Así que estamos prácticamente todo el día en función. Bueno, entonces le renovamos a la gente la invitación para que venga acá al Golfo de Santa Teresita. ¿Cómo llega? Yo siempre les explico... Sí, porque a veces guiamos por teléfono. En realidad yo siempre a la gente le explico que tiene que llegar a la 27. En la altura de la 11 se encuentra con la calle José C. Paz. Y derechito llegan al Curbón y estamos acá. Es como que no tiene número, entonces la calle 11 es nuestro referente. Bien, ella llega acá y se va a encontrar con este entorno natural maravilloso para hacer un deporte como es el golf y una buena gastronomía. Sí, la verdad que sí. Aparte el golf es recomendable para todas las edades. Hay una escuelita de golf que sería maravilloso que la gente viera. Es como ver un montón de pollitos con los palos y con una emoción. Héctor, la verdad, Héctor Coppola, que es el profe, la lleva espectacular. La verdad es hermoso. Vean a los chicos jugar al golf. Primero a mí me trae el recuerdo de mi hijo jugando al golf. Y es muy bonito, muy bonito. Primero a mí me trae el recuerdo de mi hijo jugando al golf. Gracias.